Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del Apocalipsis, capítulo 5, versos 1 al 10 Yo, Juan, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con siete sellos y vi un ángel poderoso que gritaba con fuerte voz ¿Quién es digno de abrir el libro y de romper sus sellos? Pero nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni ver su contenido Lloré mucho porque no había nadie digno de abrir el libro y de ver su contenido Entonces uno de los ancianos me dijo Ya no llores porque ha vencido el león de la tribu de Judá El descendiente de David Y él va a abrir el libro y sus siete sellos Vi entonces junto al trono, en medio de los cuatro seres vivientes y de los ancianos un cordero Estaba de pie y mostraba las señales de haber sido sacrificado Tenía siete cuernos y siete ojos Que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra Se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono Y al tomarlo, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos Se postraron ante el cordero con sus cítaras y sus copas de oro llenas de incienso Que significaban las oraciones de los santos Y se pusieron a cantar un cántico nuevo Diciendo Tú eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos Porque fuiste sacrificado Y con tu sangre Compraste para Dios Hombres de todas las razas y lenguas De todos los pueblos y naciones Y con ellos Has constituido un reino de sacerdotes Que servirán a nuestro Dios Y reinarán sobre la tierra Palabra de Dios Te alabamos Señor